El Badajoz sumó en Villanueva de la Serena su cuarto empate consecutivo y esta semana, el domingo, toca derbi contra el Merida. Te lo contamos aquí en el Descuento Blanco y Negro. Ya es tiempo de entrar en materia, de analizar todo lo que fue este empate a cero entre el Club de Fútbol Villanueva y el Club Deportivo Badajoz. Es el cuarto consecutivo de los blanquinegros en liga y al quinto, si además añadimos el partido amistoso del pasado sábado ante la Unión Deportiva Ibiza. Un encuentro que siempre es complicado, ya se hablaba desde la previa y del que vamos a poder ver ahora las imágenes de este empate ante el que actualmente es el tercer clasificado en una competición que está muy, pero que muy abierta. Este subgrupo B del grupo quinto de la segunda división B. Ahí vemos ya imágenes del encuentro de este sorteo de campos en el que estuvieron presentes los dos capitanes en un partido que ambos buscaban sacar algo positivo. El Badajoz buscaba ganar, el villanovense también le venía muy bien la victoria. Al final ambos acabaron firmando tablas. Primeras ocasiones en las que vemos intentar al villanovense, también intentarlo al Club Deportivo Badajoz. El cambio que se tuvo que producir también apenas pasado el primer cuarto de hora en el Club de Fútbol Villanovense, en el que tuvo que hacer el capitán Ángel Pajuelo su ingreso en el terreno de juego en una lesión que, ya digo, se produjo en apenas los primeros minutos. También lo intentaba con centros laterales, un Club Deportivo Badajoz que venía, ya decimos, sin David Concha ni Álex Corredera. Tuvo que improvisar esa solución y íbamos también la ambulancia a abandonar el terreno de juego. El Club Deportivo Badajoz que lo siguió intentando. Hay promedición de Jesús Clemente en esa acción que el Club Deportivo Badajoz pidió penalti. Finalmente no se señaló, esto ya son imágenes de la segunda mitad, chocando nuevamente con el Meta Serón. También el equipo local tuvo sus opciones de adelantarse en el marcador. Nuevamente vamos a ver ahí esa acción en la que Dani Fernández tiene que cerrar ese tiro que finalmente no ve puerta. El villanovense que lo siguió intentando y en esa falta cercana que va a arañar el ex blanquinegro Juan Ramón Ruano. Y vemos pegarle al propio Ruano el remate que se marcha alto. Y ahí otra ocasión más detiene Quique Arroyo en un final de partido en la que Miguel Núñez va a ver también la tarjeta amarilla. Era la solución también para ayudar en el centro del campo, en un centro del campo que tenía ya decimos esa baja de corredera. Y el partido no dio más de sí. Empate a cero, ya decimos, cuarto consecutivo de un Club Deportivo Badajoz que todavía sigue liderando los dos grupos. La mezcla de ambos grupos y del que vamos ahora mismo a ver tanto resultados como clasificación en esta jornada 16. La antepenúltima, tan solo quedan dos, Talavera 2, Sevilla Robledo 1, empate a uno entre Melilla y Don Benito, Socuellamos 1, Villarrubia 0, cayó el Mérida en el otro derbi extremeño de la jornada, 0-1 ante el Extremadura. Y el que acabamos de ver, el empate sin goles entre el villanovense y el Club Deportivo Badajoz. La clasificación a falta ya de solo dos partidos para el final. El Badajoz ya campeón desde hace varias semanas. Líder 35 puntos, 10 más que el Extremadura que ahora se coloca segundo, 25 con dos menos el villanovense, 23. El Mérida que se cae de esos puestos de esta segunda fase para la pelea por el ascenso a la segunda división. Ahora está en cuarta posición, 23 puntos, los mismos que el Talavera y el Melilla. El Don Benito ya está en los puestos de fase por la permanencia con 21, aunque se puede meter incluso en los play-offs por el ascenso a segunda. Villarrubia tiene 17, 16, el Socuellamos y el Villarrobledo que ya va a disputar sí o sí esa fase de permanencia. Es el último clasificado de este, Grupo B del subgrupo quinto con 7 puntos. Autofrenos Extremadura, recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte, 45A Badajoz. Suscríbete a Footers por un pago único de sólo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de segunda B y tercera división. Apoya a tu equipo hasta el final, sólo en Footers. Pon a punto tu coche ante posibles desperfectos, rayones y todo tipo de daños ocasionados en tu vehículo. En Talleres Zambrano te ponen absolutamente todo a punto y el coche como nuevo. Ya sabéis, en la calle, el tiro número 13, en la barriada de Lleras, Talleres Zambrano, tu sitio de confianza. Y ya es tiempo de analizar de manera un poco más exhaustiva este nuevo empate del Club Deportivo Badajoz. De analizar, de desmenuzar y de ver todo lo que fue este Villanovense 0, Club Deportivo Badajoz 0. De nuevo nos acompaña Jaime Panadero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Isa Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos por partes, empate a cero, quizás de los 4-5 si contamos con el Ibiza, es uno de los que más se puede justificar porque al final el Villanovense es uno de los equipos de arriba. Su campo es complicadísimo, en el encuentro de día también fue muy rocoso, ya digo, dentro de que se han acumulado varios empates que pueden, digamos, un poco contrariar a la gente más optimista, este quizás es el que más se pueda defender. Sí, a nivel de resultado, a mí no me parece malo un empate allí, a mí sí que me preocupa un poco más la segunda parte, porque al contrario que el resto de partidos, en la segunda parte no vi a un Alba Badajoz llegar con peligro, no vi en general de ocasión, ocasiones de gol al Villanovense y eso sí, quizás me preocupa un poco más dentro de lo que decimos, que el empate allí, en ese campo, pues no es malo. Comentaba Estevez, sí, decías. No, no, que al final siempre es la misma historia, ¿no? El partido lo gana quien más goles mete y como tiramos dos o tres veces a la puerta, tanto en la primera como en la segunda parte, pues nada. Decía, comentaba Estevez en la previa a este encuentro precisamente contra el Villanovense que ahora los partidos que faltaban se iban a jugar contra equipos que se estaban jugando todos y no hay nada más que ver cómo está desde la segunda plaza hasta la séptima. En cuestión de cuatro puntos entre el segundo que pelea por ascender a segunda y el séptimo que pelea por no descender a tercera. Es decir, que los rivales también partirán desde el planteamiento de que un punto contra el líder es oro. Claro, exacto. Además, que esta mala racha, este bache que ha pillado el equipo, ha coincidido precisamente con eso, con partidos muy difíciles. Hablábamos, ¿no? Los cuatro partidos que quedaban de la primera fase eran muy difíciles, dos de ellos ya han sido empates y han encima quedado el derbi y viajar a Melilla. Así que, bueno, pero eso, yo creo que sí que el equipo tiene que salir ya más que nada para despejar dudas y sobre todo contra el derbi, contra el Mérida en el derbi tiene que ganar. No, que no es un partido más, por cierto. Pero bueno, ya tenemos la cabeza puesta en él y ahora trabajar por el resultado que se merece el Bajos. Exactamente. Se ha estado, bueno, en cierto modo perdonando, entre comillas, a los Bajos. Bueno, llevaba una buena dinámica. Los deberes los traía medianamente hechos con la clasificación a esa segunda prueba, a esta primera refef y posteriormente siendo campeón de sus grupos. Ya se ha acabado. Contra el Mérida eso no vale. No, no vale. Es que yo este domingo creo que hay en juego mucho más que tres puntos porque hay en juego acabar con la racha, esta que se lleva, pero sobre todo acabarla con el rival y sobre todo también con Aliciente añadido de que en la primera vuelta pasó lo que pasó y yo creo que la afición tiene un poco esa espinita también clavada. También es verdad que en esta categoría cualquier punto cuenta y ahora en la segunda fase todos los puntos que hemos sumado, aunque sean empates, son importantes. Entonces, bueno, hay que valorar también un poco el resultado y esperar a que la pelota entre, la verdad. Dentro de todos los alicientes que tiene el partido, que son muchísimos, también está el que ahora mismo el Mérida se ha quedado en esta jornada, al final de esta jornada, tras perder contra la Extremadura, está momentáneamente fuera de estos tres primeros puestos. Volver a ganarle, que el Mérida siga sin sumar, le puede dejar de cara a la última jornada en una posición muy delicada y eso al Badajoz, digamos que le motiva también. Sí, 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 la última jornada es verdad que la tienen un poco más sencilla contra el Villarrobledo, pero vienen muy necesitados. Quizás un empate, una victoria ayer, vendrían con menos presión, pero vienen muy necesitados y ellos también se están jugando a la vida. Aunque, bueno, el Villarrobledo le va a poner también las cosas difíciles como al Badajoz, que es un equipo que es recoso a más no poder. El hecho de sumar los puntos que faltan, faltan solo seis puntos de esta primera fase, luego vamos a ver qué viene, Sanse ya es seguro, puede venir Real Madrid-Castilla, está también por ahí el Rayo Majadonda, que ahora está momentáneamente fuera de ese puesto, el Internacional, el Inter de Madrid. Bueno, este partido puede ser perfectamente también un aperitivo, tanto este como el del Merida, pero sobre todo por todo lo que implica, un aperitivo de estos tres equipos. Sí, además que en este partido va a haber la tensión propia que va a haber en la segunda fase, ahora sí nos estamos jugando, aunque ahora mismo el Badajoz no está tan necesitado de puntos, pero sí se está jugando algo importante y es lo que vamos a vivir después en la segunda fase, o sea que va a ser un partido eso, para testar un poco al equipo en ese aspecto. Sí, yo creo que, a ver, hay que corregir los errores que hemos estado cometiendo estos cuatro partidos seguidos, porque acusamos mucho la falta de gol y aunque un empate es un buen resultado contra el Merida, la gente se va a echar encima si quedamos 0-1 o algo por el estilo, entonces hay que trabajar también un poco la presión sobre los jugadores y que la afición arrime el hombro y anime al equipo y lo lleves en volanda a la victoria. Es verdad que se había hablado de una plantilla muy extensa y en la que puede jugar cualquiera, pero faltaban dos jugadores importantes en este encuentro contra el Villanovense, uno de ellos quizá el más importante, no está la corredera, tampoco está la concha, que es un jugador que también aporta muchísimo. Sé que muchas veces se tilda de excusa que no hemos ganado porque no ha estado tal o cual, pero es importante que el Badajoz estaba acostumbrado a jugar con Alex Corredera toda la temporada y en este partido no ha estado y se ha notado. Sí, además que no ha habido demasiadas lesiones esta temporada, es decir, el Badajoz está acostumbrado a jugar con su once de gala y está claro que la baja de Corredera es importante, la baja de concha es importante, Adilson tampoco estuvo ayer, entonces son recursos con los que al final no cuentas y que hay que tener en cuenta también. Sí, pero al final todos los jugadores que salen se vacían en el campo, entonces, por ejemplo, aunque Adilson no estuviese, sí que Otegi cogió el papel de Adilson y se echó un poco el equipo encima porque pudo desbordar bastante, creo bastantes ocasiones, pero que al final todo cuenta y tú durante la semana trabajas para estar en ese once inicial. Entonces, aunque acusemos un poco las bajas, siempre vamos a poder contar con un recambio de calidad. Un club deportivo Badajoz que lleva desde verano de 2019 como un escalón mucho mayor que tenía temporadas anteriores, es uno de los equipos más fuertes de esta categoría de bronce, de esta segunda B, pero desde que tiene ese rol, uno de los rivales que precisamente se le ha atragantado es el propio Mérida, bien es cierto que solo ha jugado dos partidos, uno en el nuevo Ibero con aquel empate a uno, con gol de César Morgado casi sobre la bocina y el partido que estamos viendo en la tele, el partido de Ida, allí en el Romano. También es una asignatura pendiente y ya decíamos, enumerando todas esas motivaciones, es un rival que no le has ganado, curiosamente, a tu eterno rival. Sí, sí, es lo que decían, que hay una espinita clavada en la afición, además con la temporada que se está haciendo, que se está mostrando una superioridad ante todos los rivales, no ganar en ninguno de los dos partidos a tu eterno rival yo creo que dolería. Hombre, sería poner un bolche de horas de la temporada, ¿no? Porque al final no es ningún título, pero es un aliciente de motivación para el equipo y también para la afición, claro. Y además que ya habiendo perdido allí en la ida, el hecho de no ganar en la vuelta también es algo que preocupa, incluso. Sí, porque por la situación también que lleva la racha de partidos que lleva el Badajoz y porque, claro, lo que decíamos, que son dos partidos ya contra el Mérida que no se han ganado cuando en teoría era superior. Entonces, pues, a tercera debería ir la vencida. Pero también es verdad que la forma en la que se perdió en el Romano hay que analizarla un poco porque es que nos robaron el partido, pero así. Independientemente de todo esto, hay cuatro empates consecutivos, ya digo, que alguno se puede hacer alguna mejor lectura que de otros. ¿Qué cambiaríais o qué novedades introduciríais para sumar los tres puntos para ganar de todas, todas, en este domingo? Pues hablábamos hace unas semanas con Andrés, ¿no? Que el Badajoz es un equipo que le gusta mucho madurar los partidos, cocinarlos un poco a fuego lento. Yo creo que contra el Mérida, si hace eso, se equivocaría porque creo que las opciones del Mérida también pasan un poco por hacer un partido feo, por incomodar al Badajoz. Y si llega el minuto 60, 70, la pelota todavía no ha entrado, quizás van a entrar un poco de nervios a la afición, al equipo. Entonces yo creo que desde el minuto uno el Badajoz debería salir enchufadísimo. Y luego también es verdad que sí creo que lo que se ha hecho en falta a otros partidos, como contra el Villarrobledo, el Talavera, si el plan no funciona, el plan A no funciona, quizás una más capacidad de reacción para el descanso, para la segunda parte. Yo, hombre, analizando el partido un poco del Villarrobledo y Villarrubia, creo que deberíamos aprovechar las bandas porque hay muchísimo potencial. Y el Mérida va a salir a anularnos, o sea, en el medio del campo. Entonces yo creo que había que aprovechar un poco las bandas, colocar bien a la defensa, porque el Mérida también va a salir enchufado y a ganar el partido. Alguien va a pagar los platos rotos de Extremadura y esperemos ser nosotros. Y bueno, yo creo que el Badajoz debería, como dice él, no madurar el partido, sino directamente salir a buscar el gol. En un partido en el que no se marca, bien es cierto que hemos hablado de este villanovense rocoso, sólido y todo esto que hemos estado comentando, tenías en el campo, hablando de delanteros y de supuestos goleadores, a Aquino y Gorka, tenías en el banquillo a Ernest Forgas, a Tahiru y a Pedro Martelo, un total de cinco delanteros. No sé si está preocupando tener tantos delanteros y no haber sido capaz de marcar también. Sí, no sé, al final esa capacidad goleadora que antes teníamos, porque éramos el equipo más goleador de España, creo, y ahora no tenemos, no sé si es culpa de los delanteros, de que no se generan tantas ocasiones, pero está claro que tres partidos sin marcar es algo que puede preocupar, empezar a preocupar, y sí, es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el partido contra el Merida, el Badajoz va a tener más ocasiones que el rival y debería aprovechar esas ocasiones y despejar un poco todas las posibles dudas que haya. Bueno, Tahiru es un jugador que sí que está acostumbrado, porque viene del Fuenla, entonces está acostumbrado ya a la competición, pero a Pedro Martelo sí que es verdad que le falta un poco de adaptación a la categoría, entonces por eso yo creo que no ha disfrutado todavía tantos minutos. Pero Fogás es que sale con falta de confianza, o sea, un jugador como él que tiene un portento físico importante porque tiene 1,90 de envergadura, entonces no le llegan suficientes balones y él tampoco va con confianza a lucharlos. Por ejemplo, ayer tuvo ocasiones de gol manifiesta, de uno contra uno, y es que le cuesta porque es que la gente como que le tiene un poco de respeto a que él falle las ocasiones, o sea, yo creo que habría que confiar un poco más en él, pero poco a poco, o sea, al final en cuanto meta un gol yo creo que van a venir todos seguidos. Cuestión primero de confianza, muy de los delanteros, le suele pasar a los delanteros que esa confianza, esas rachas, pues en cuanto entre uno empezarán, digo yo, a entrar muchos más. Vimos ante la Extremadura que es quizá un partido que en cierta manera se pueda asemejar al del próximo domingo, estamos hablando de creo que el último partido que consiguió la victoria al Club Deportivo Badajoz, y ahora mismo la memoria no me falla, porque después vino Villarrubia, Villarrobledo, Talavera y ahora Villanueva. En ese partido jugó con un solo delantero, por lo menos de inicio, jugó con un tribote. Curiosamente ese día el Badajoz fue efectivo, el Badajoz anotó su gol. Quiero decir que el gol no es únicamente territorio de delanteros, que ese día fue para anular también a un rival poderoso como era la Extremadura, utilizó ese triple pieza en el centro del campo. Sí, hablando por meter más delanteros va a atacar mejor o va a marcar más goles, es otra opción, además es una opción que también la afición la ha pedido, cuando en partidos contra el Talavera, contra el Villarrobledo ha faltado esa reacción, pues quizás cambia un poco el esquema, no jugar a lo mismo, y es otra opción, meter a Otegi con corredera y con maestre, pero también tienes que prescindir de Aquino o de Gorka, entonces bueno, a ver qué decide usted. No sé si durante la semana se verá el entrenamiento, a ver quién se gana el puesto, pero que no es el hecho de tener delanteros, sino que nosotros tenemos también mucha calidad de gente que mete pases de oro, o sea, por ejemplo Tomás, sí que siempre suele meter centros al área, o bueno, cualquier jugador te puede crear una ocasión de gol, porque es que el Badajoz tiene calidad para ello. Sobre un poco el ambiente en las gradas, vamos a ver qué es lo que sucede, finalmente sí que pudo ir, pese a toda la controversia, a afición del Badajoz al romano, ya sabemos que con ciertas particularidades, ¿se puede llegar a echar en falta si la afición del Mérida no viene, se pique esa rivalidad en los prolegómenos del encuentro? Sí, hombre, está claro, lo que pasa es que está el tema de la producción de aforo y no sé cómo lo cuadrará el club, si podrá al final meterse, no lo sé, la verdad, meter a afición visitante o no, pero está claro que siempre, bueno, si hay un poco de, al menos un poco de afición visitante, siempre le da un plus al partido. Hombre, es un aliciente, ¿no?, y que la gente vaya a motivar al campo y que la afición por fin alienta al equipo, porque el partido contra el Talavera estaba la afición un poco relajada, o sea, no es como otras veces que todo el mundo anima y tal, está la gente ahora un poco acostumbrándose otra vez a volver al vivero y bueno, sería un aliciente. Bueno, últimos segundos ya de este espacio de análisis y de tertulia, ¿un resultado para el domingo, te atreves Jaime? 2-0. 4-1. Yo ambiciosa. 4-2 fue también en febrero del 18, si no me equivoco, en aquel encuentro que fue mágico para la afición. Vamos a ver lo que sucede, pase lo que pase, el lunes que viene lo contaremos. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Gracias a ti. Y muchas gracias también a ti. Muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos aquí en este descuento blanco y negro. No se muevan un par de consejitos y estamos aquí con más Club Deportivo Badajoz y con el derbi que se avecina el próximo domingo. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz. Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Lleras, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924-10-1190. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi techo y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alucinará. Suscríbete a Footers por un pago único de sólo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de segunda B y tercera división. Apoya a tu equipo hasta el final. Sólo en Footers. Las persianas en Badajoz tienen un nombre muy sencillo, Persianas Badajoz. Para todo tipo de reparaciones de persianas, ventanas y también para instalaciones de toldos. Pide presupuesto sin compromiso o llama al número de teléfono 924-27-2222. Estamos aquí en el Polícone del Levero, Persianas Badajoz. Ten previsto hasta lo imprevisto. Y ahora sí, tenemos ya aquí al protagonista blanquinegro de esta noche. Icónico en los últimos tiempos. Muy importante en citas clave para el Club Deportivo Badajoz. Es un defensa, pero está bastante aliado con el gol en los últimos tiempos. Y bueno, un rostro más que conocido para la afición blanquinegra. Pablo Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves al equipo? Bien. Bueno, pese a que estamos pasando un pequeño bache ahora con estos resultados no tan buenos. Yo creo que hay que verlo de una manera de una perspectiva positiva. Hace que no perdemos tres meses. El equipo muestra solidez. Y bueno, nos está costando ahora un poquito encontrar el gol. Yo creo que hemos merecido, quizá ayer no tanto, pero estos últimos partidos hemos merecido un poco más de recompensa de cara al gol. Pero bueno, confianza plena absoluta en compañeros, cuerpo técnico, sin duda. Habla bien de este equipo que se considere un bache, entre comillas, una racha en la que no has perdido. Sí, como te he comentado, nosotros internamente lo consideramos como una mala racha. Una racha que el balón, pues, oye, nos está costando meterlo en la portería. Pero yo creo que las sensaciones, sobre todo defensivas, no digo de la defensa, sino defensivamente el equipo. Y bueno, y las ocasiones que estamos teniendo, sobre todo el Talavera, que eran incontables, en Villarroledo fueron incontables también. Yo creo que esas sensaciones son buenas. A partir de ahí, confianza absoluta, como te digo. Y yo creo que no hay ninguna duda, internamente. Se dice que el Badajoz ha sido hasta la temporada un equipo que maduraba el partido, sobre todo en las segundas partes, donde se ha visto incluso marcar más goles y terminar de matar el partido. Ayer quizá el equipo estuvo mejor en la primera parte que en la segunda. No sé si tienes la sensación. Sí, a mí también me queda esa sensación. Creo que, haciendo un poquito de autocrítica, de los últimos partidos ha sido el partido que menos a gusto nos hemos sentido. Tengo la sensación de que en la segunda parte no estuvimos bien, con balón sobre todo. Y bueno, quizá caímos demasiado en la segunda parte en el juego de ellos. Demasiado juego directo, demasiado juego de disputa, cuando creo que podríamos haber explotado un poquito más nuestro fútbol. A partir de ahí, sí, nosotros es verdad que tenemos un puntito físico que nos hace llegar a las últimas partes de los partidos con intensidad. Y bueno, en este caso no achaco a nada, sino que ellos estuvieron bien. Nosotros no encontramos nuestro punto y bueno, yo creo que el empate fue justo. El míster, en la comparecencia previa al encuentro, señalaba que los rivales ahora mismo van de otra manera, con otra mentalidad a buscar los puntos porque esto se acaba, esta primera fase se acaba, eso también influye. Claro, evidentemente los equipos tienen más urgencia, aprieta un poquito más si cabe y es evidente que al Badajoz ahora todos los equipos lo encaran de una manera distinta. Venimos de todo el año de estar ahí arriba, como te digo, equipos con urgencia y que a nosotros nos lo pone muy complicado por ese factor quizá también psicológico motivacional de que saben que hay un equipo muy potente delante. Llegaste este verano, pasado no, el anterior, año y medio aproximadamente, un poquito más llevas aquí. ¿Cómo valoras esta etapa de tu carrera profesional? Bueno, pues sinceramente cuando yo llego aquí no me espero hasta donde han podido llegar las emociones. Creo que no me imaginaba la compenetración que tengo con el club, con la gente y bueno, yo creo que he superado las expectativas que tenía en cuanto a cuando yo llegué. Yo creo que estamos haciendo un trabajo brillante, tanto del club como la plantilla y yo creo que estamos en el buen camino, todos tenemos en mente lo que tenemos, no hace falta que lo repita. No me gusta tampoco incidir porque si nos imponemos una presión, pero es cierto que en el objetivo que tenemos todos colectivo creo que estamos en el buen camino. Yo te quería preguntar, ¿has sido siempre central o has empezado siendo delantero? Porque estos goles que estamos viendo aquí parecen más de delantero que de un central. Tengo que decirte que siempre, pese a que juego de central, he tenido suerte o la intuición esta, he metido, pues recuerdo en Córdoba B4, Granada B3, el año pasó a B5 y este año es verdad que es el año que más me está costando. No sé por qué, ya te digo, momentos que te cae el balón o que tienes más intuición y bueno, es verdad que este año solo he metido un gol y bueno, yo creo que tengo que empezar a sumar más en esa faceta porque creo que es importante y a veces incluso desatasca partidos. Estamos viendo también en las imágenes casi siempre partidos o momentos importantes como el que tenemos aquí en playoff y además una asociación muy particular con el otro central, con César. Hemos visto varios goles a pase del propio César, hay otro más contra el Cartagena. Ya ves, sí, ya te digo, el año pasado salió todo de cara a gol, pues prácticamente que no me lo esperaba y este gol que he visto ahora contra el Bilbao B, pues quizá es de los más importantes que haya metido, porque te hace meterte de lleno otra vez en la eliminatoria, bueno, en el partido único que jugamos en playoff y bueno, fue muy bonito. Además, lo he comentado mil veces con César, que me la pone increíble, yo solo tengo que poner la cabeza y bueno, como te digo, el año pasado encontré más situaciones de gol, no sé, no sé darte una explicación de por qué el año pasado me conseguí metir cinco goles y este año pues solo una, pero bueno, yo creo que este año me caerá alguno más, seguro. Por aquí también, por este mismo sitio, ha pasado precisamente César y bueno, prácticamente uno la prolonga, la prolongación del otro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación tenéis para entenderos también? Yo creo que esto también va fuera del campo. Evidentemente, César y yo tenemos una relación de amistad, de fuera del campo, nos llevamos genial, quedamos fuera de lo que es esto del fútbol y bueno, yo creo que entre los dos tenemos la sensación de que cuando nos ayudamos un al otro, llegamos a nuestra mejor versión y los abrazos que nos damos antes de cada partido mirándonos a los ojos diciendo, César, vamos con todo, ¿no? Esa compenetración, ese feeling que tenemos él y yo, luego se transmite en cada jugada. Yo ya me entiendo con él prácticamente con mirarme, ya son muchos partidos a su lado, él al mío y bueno, evidentemente los dos nos exigimos, nos echamos la bronca cuando nos la tenemos que echar, pero creo que hemos llegado a un punto de entendimiento, incluso también con maestre, que si como al final hacemos el triángulo este y nos entendemos con mirarnos y bueno, yo creo que eso también da resultados. Evidentemente, estamos encajando muy pocos goles y yo creo que eso también es fruto de nuestro entendimiento. Estamos viendo aquí estas imágenes, hemos mencionado uno importante como era este de playoff, también ha salido por ahí alguno de copa. Me gusta también preguntar a los jugadores que estabais desde la temporada pasada, una copa mágica. Es verdad que este año no se ha podido repetir, pero bueno, fue algo mágico, irrepetible. Lo tenemos por aquí en este rincón blanquinegro, como le llamamos, algo que ojalá se pueda repetir, pero que de momento está ahí en la retina como algo muy bonito. Pues sí, yo estoy viendo imágenes y se me pone un poco la piel de gallina, de todo lo que vivimos. Muchas emociones, el competirle a equipos de tal entidad, el ver que estábamos preparados para los grandes retos, ver a la gente saltando en el campo, bueno. Yo creo que nosotros, a medida que pasábamos rondas y pasábamos partidos, nos creíamos capaces incluso de llegar más lejos y lo demostramos hasta el minuto 117 que nos meten en el tercero Granada, estábamos ya peleando por todo. Y bueno, y eso nos hizo, si cabe unirnos más, nos hizo confiar más en nuestro trabajo y oye, si podíamos competir contra equipos de primera división a ese nivel, ¿por qué no hacer cosas más grandes a nuestro nivel, claro? Gol en playoff, dos goles en copa o uno y medio, si lo quieres decir así. Así, gol contra el Cartagena, también es un partido importantísimo en Liga. Bueno, te falta el gol contra el Mérida, este domingo. Pues sí, si hay un partido para volver a encontrarme con el gol y celebrarlo con rabia, así como yo lo siento siempre, es el del Mérida. Encima, hay ganas, hay ganas porque creo que la primera vuelta ellos no se merecieron ganarnos. Se puso todo en contra, aún así estuvimos a punto de darles un susto. Y bueno, como te digo, ellos se tomaron el partido como, no sé, algo muy personal y bueno, yo creo que aquí este domingo no lo tomaré con nosotros igual. Es un poco la asignatura pendiente de este nuevo Badajoz que aspira a todo, ganarle al eterno rival. Bueno, nosotros tenemos que ganar a todos los rivales y estos tres puntos no son más. Emocionalmente sí puede ser más, pero numéricamente y deportivamente no son más. A partir de ahí ya vivimos lo que pasamos, ya vivimos algo allí que creo que no fue justo, así que vamos a impartir justicia este domingo. Y fíjate que volviendo hace justo un año atrás, también era este mismo fin de semana, por estas fechas el partido ante el Mérida, en este caso en el Romano, y todo se corta, fíjate, una bonita segunda oportunidad, ¿no? Sí, fue una lástima porque justamente se paró la competición en el partido de vuelta y en el Romano y bueno, coincidencias, ¿no? De las tantas que hay en el fútbol. Nos da la oportunidad de a las mismas fechas enfrentarnos contra un rival que todos le tenemos ganas de sobra. Así que yo creo que es el momento adecuado, nos va a venir bien el partido para si conseguimos la victoria, nos va a reforzar en todos los sentidos. Ya hay disipar todo tipo de... disipar todas las dudas que pudiera haber si es que había, ¿no? Internamente no hay ninguna duda, como te he dicho, ¿eh? Absolutamente ninguna, porque creemos en lo que estamos haciendo. Externamente puede haber mil dudas, no creo que nos importe mucho. Si la hay, vamos a disiparlas y yo creo que estoy convencido de que lo vamos a hacer el domingo. Una mención también, precisamente este rival al que no se le gana, pero al que estamos a punto de ganarle en Copa, el Granada también, bueno, tú pasas por ahí y lo que estábamos comentando antes fuera de micro, por también hacer esta mención, lo que está haciendo este equipo histórico también en Europa, ¿no? Sí, yo, el año que ellos ascienden a primera, bueno, yo estoy en plantilla, yo renuevo allí, estoy allí en la primera parte de la temporada, es verdad que, bueno, considero que no cuento con las oportunidades que creo que en aquel momento me merecía, pero vivo internamente cómo se cuece un ascenso, y un ascenso de tal calibre a primera división. Yo creo que allí nadie tenía ninguna duda, creo que se creó una atmósfera de compañerismo, de solidaridad, ni los que jugábamos poníamos problemas, ni mucho menos los que jugaban, sentí una atmósfera de ayuda, de compromiso y tal, yo creo que se palpaba, yo cuando estuve allí el año del ascenso se palpaba, ¿no? Y todo, por suerte para ellos, y me alegro un montón, se les ha prolongado en el tiempo, y han encontrado un momento, una estabilidad y una atmósfera ganadora, ¿no? Y así se está demostrando, están haciendo historia, algo, el club, el Granada nunca había llegado a estas cotas, y yo creo que este año, ya te digo, no es casualidad, no es casualidad, todo un trabajo desde abajo, un trabajo con tranquilidad, con un proyecto continuado, y ahora me alegro que les esté dando tales frutos. No sé si se puede trazar algún paralelismo con este Badajoz actual que está trabajando muy minuciosamente en cada taller, y el Granada en pocos años, no sé ahora mismo cuántos ha pasado de tercera a unos octavos de una competición europea. Sí, así es. Yo creo que la clave para que los proyectos salgan adelante es la continuidad, la confianza, la tranquilidad, la paciencia. La paciencia es muy importante. Ya no con nosotros, con la Granada, con mil equipos que han triunfado, incluso en otros deportes, en la NBA, la paciencia, el compromiso, la tranquilidad, la confianza en un proyecto, darle continuidad, con piezas claves, dándole la confianza a esa gente, evidentemente aportando siempre otras piezas que puedan mejorar lo que ya hay, y yo creo que eso es lo que estamos intentando aquí, y yo creo y confío en que va a dar frutos, seguro. Al hilo de lo que comentas, se me ha venido justo a la cabeza un detalle, después de la eliminación por penaltis contra el Barça, el día siguiente, la mañana siguiente, Joaquín Parra lo primero que hace es daros ese respaldo que quizás necesitáis, ¿no? Sí, nosotros al día siguiente, después de estar abatidos, como no queda más remedio que levantarse, pues nos reunimos ahí todos, incluso en el hotel, la mañana siguiente, y Joaquín, el presi, no nos transmitió para nada negativismo, ni que estaba enfadado, ni que no podía ser, que esto es un desastre, al contrario, fue todo palabras de aliento, nos miró a los ojos a todos y nos dijo que creía en esto, que nos hemos tropezado otra vez, pero que nos levantaremos, y toda esa aura que se creó allí en ese día, que fue muy duro para todos, porque todos soñábamos con aquello, yo creo que ahora nos hace estar donde estamos, que es a 10 puntos del segundo clasificado, evidentemente, solo a uno del líder del otro subgrupo, pero peleando por todo, y se me viene a la cabeza un montón de proyectos también ambiciosos que están fracasando, fracasos estrepitosos en toda la segunda B de proyectos también importantes, y nosotros aquí estamos, peleando por todo, con el mismo bloque, con la misma directiva, con un cuerpo técnico que ha llegado con ganas, con ideas nuevas, y ahí estamos, sin ninguna duda de que lo podemos hacer. Se nos está acabando el tiempo, últimos segundos ya, un mensaje que quieras lanzar a la afición de cara a este domingo, que es un partido muy importante. Bueno, pues decirles que nosotros, que no duden en que nosotros estamos a muerte con la ilusión que tenemos todos, que este partido nosotros también lo tenemos marcado como ellos en el calendario, y más viendo lo que nos encontramos en la primera vuelta, y que nada, que este partido, como todos los que le nos quedan, vamos a sudar la camiseta, porque nos une a todos un objetivo, que es el ascenso, y yo creo que estamos en el camino, pese a lo este bache, que nosotros internamente no tenemos ninguna duda de que lo podemos conseguir, yo espero que vosotros, tampoco en nosotros. Pablo Vázquez, central goleador del Club Deportivo Bajos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Nosotros seguimos en este descuento blanquinegro, porque aún queda mucho que contar de la actualidad del Club Deportivo Bajos, no se muevan un par de consejos, y estamos a la vuelta contándonos de todo lo que ha pasado en este fin de semana. Gracias. Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Bajos. Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Lleras, calle del Tilo, número 13, Bajos. Telefono 924 10 11 90 Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi techo y me averirara si encontrara la estrella que en el camino malumbrada. ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras, mámparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook. Persionas Badajoz. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de segunda B y tercera división. Apoya a tu equipo hasta el final. Solo en Footers. Seguimos aquí en este descuento blanquinegro y ya abordamos la recta final de este programa. Vamos también a contar otras cosas que son noticia en clave blanquinegra, que no son pocas. Y es que en este fin de semana, dedicatoria del Club Deportivo Bajo B, del filial del equipo de Miguel Ángel Espejo, que se lo dedicó a Fran Santos. No pudo conseguir la victoria ante el Talavera, pero el cuadro blanquinegro sigue líder en la primera división extremeña. Por otro lado, en Cantera no jugó el juvenil división de honor por la unificación de la última jornada. Sí que lo hicieron los equipos de Cantera. Muchos. Hay muchos resultados que contar. Los podéis consultar en las redes sociales de CDB La Academia, de la Cantera. Una buena noticia, sin duda, en este fin de semana de principios de marzo, que ha regresado el fútbol de Cantera, también el del Club Deportivo Badajoz. Y de Cantera a la Elite, porque el FC Barcelona, el equipo que comanda con mano de hierro la primera Iberdrola, que cuenta todos sus partidos por victoria, jugó este fin de semana en Badajoz contra el Santa Teresa y el domingo se entrenó aquí, en el Nuevo Ibero, como pueden ver estas imágenes, antes de preparar su próximo compromiso europeo en la vuelta de la Champions League, en los octavos de final, ante el Fortuna Giorin en Dinamarca. Y, por último, en clave también de actualidad, hoy es el 8 de marzo, así que por ellas va hoy este programa, este descuento blanco y negro, por esta lucha de la igualdad entre mujeres y entre hombres. Y hasta aquí, al lado de sí, este descuento blanco y negro. Ya sabéis que podéis consultarlo tantas veces como queráis en los canales de Facebook y de YouTube de Badajoz directo. Os esperamos el lunes que viene y veremos a ver qué ha pasado con este, con el Club Deportivo Badajoz y con el Mérida. ¡Lo contaremos aquí! ¡Los esperamos la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Talleres Zambrano Centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido Hemos ampliado nuestras instalaciones Estamos en Barreada de Lleras, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924-10-1190 Si yo encontraría la estrella que me guiara Yo la metería dentro de mi techo y me averirara Si encontraría la estrella que en el camino me aludara ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras Mamparas de seguridad anti-covid en cristal Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso Llámanos al teléfono 924-272222 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular De segunda B y tercera división Apoya a tu equipo hasta el final Solo en Footers